Novelas, títulos nuevos, paquichos y regresas, todo esto y más al mejor precio con Valentine Comic Shop, la mejor tienda de cómics del país. Búscanos en Facebook como Valentine Comic Shop o el teléfono 7120-1898. Valentine Comic Shop, la mejor opción para los coleccionistas. Bienvenidos amigos de The Comic Shop, una semana más con la sección El coleccionable de la semana. Como siempre los amigos de Valentine Comic Shop están con nosotros trayéndonos una de esas piezas que usted debería tener en su colección. Saúl y Aarón nos van a contar qué nos traen esta semana. Bueno, esta semana traemos lo que es Sin City por Frank Miller, un arco chivísima. En este se basó la segunda película y la verdad un arco coleccionable totalmente valioso, verlo completo y en issues. Y en verdad si quieren algo chiva independiente, esta es una gran oportunidad. Buenísimo. Sí, esta colección, verla así cuesta mucho en issues, casi siempre la vemos en Tempeo Novela Gráfica. La tenemos para 20 mil colones, los seis números, completo. Y bueno, es una muestra que nosotros en Valentine Comic Shop también trabajamos independiente. Así que traemos Dark Horse, Boom, IDW, lo que quiera con gusto se lo conseguimos. Les recuerdo somos Valentine Comic Shop, nos encuentran en Facebook o en nuestro Whatsapp 71201898. Ok, ya lo saben, entonces si usted quiere conseguir una pieza, ya sea de cualquier editorial de cómics, pueden hacerlo a través de Valentine Comic Shop. Nosotros seguimos con más de The Comic Shop.